Y luego de este resultado, ¿cómo queda la vitrina de títulos del Nacional? Ya son 14 estrellas para el equipo capitalino, 13 títulos de la Serie A del fútbol ecuatoriano y ahora se suma con un nuevo trofeo, la Copa Ecuador. Y ahora revisemos el resultado de la encuesta que hicimos en Televistazo de las 13 horas. Y la pregunta que habíamos hecho era, ¿qué equipo usted cree que va a quedar campeón? Y el 51% de nuestros televidentes le acertó. Pensó que iba a ser el Club Deportivo Nacional, el 49% en cambio, votó por Independiente del Valle.